Broncano lanza una puya a Isco en la resistencia y el futbolista responde con humor, primer chiste bueno. Broncano mencionó al futbolista del Real Madrid en su monólogo, pero Isco no se quedó callado y tiró de ironía al responder en redes sociales. Después de dos temporadas, la resistencia se ha convertido en todo un referente del humor televisivo. Los monólogos de David Broncano, las imprevisibles aportaciones de Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grishan, o las dispares pero siempre divertidas entrevistas son las señas de identidad del programa de Almohadilla Cero. Además, hay un punto que juega muy a su favor, el uso de las redes sociales y la interacción con los espectadores, sobre todo en Twitter. En una de sus publicaciones habituales, la resistencia compartió un extracto del monólogo de Broncano, en el que mencionaba al futbolista del Real Madrid Isco Alarcón. Tras la noticia de que Ander Mirambel, deportista olímpico en squelatán, había recurrido a la hipnosis para vencer al miedo, el presentador bromeó con lo que podría suceder si fuese Isco quien se sometiese a dicha terapia. Mezclar magia y deporte, es una idea de puta madre. Me imagino a Luis Piedraíta entrenando al Madrid. ¿Os imagináis? En el vestuario, mirad, chicos, veis que no tengo nada en las manos. A ver Isco, mira en tu bolsillo a ver si tienes algo. E Isco, sí, tengo algo. ¿Y qué pone? No convocado. Tachán, soltó Broncano ante las carcajadas del público. El caso es que Isco es fiel seguidor del programa, por lo que no tardó en responder a través de Twitter y citando al extracto del monólogo. Después de dos temporadas es el primer chiste bueno que escucho, tiene mucho mérito para ser un programa de humor, escribió el centrocampista malagueño. Como era de esperar, la respuesta del CM del programa tampoco tardó en llegar, te vendo en comunio o qué hago. Invitado al programa. Tras la interacción de la cuenta oficial del programa, que controla a Alex Pinacho, Isco volvió a responder con humor, no te piques community manager, solo era una broma. Sois muy grandes. Me voy a dormir que mañana entreno duro. Pinacho no dudó en lanzar una oferta al jugador del Real Madrid, vente un día al programa, hay una pregunta que queremos hacerte.